El mercado está claro que se ha reducido en los últimos años, no es más que una consecuencia del resto de actividades económicas. Si la gente no tiene confianza, pues no renueva su coche, si tiene miedo de perder el empleo o tiene miedo directamente porque lo ha perdido, pues siempre se intenta dejar la renovación de ese coche. Porque bien es cierto que a diferencia de otros sectores, pues una noche de hotel que no se llena nunca más se va a llenar, pero la gente que no renueva su coche en el momento que haya una recuperación o que haya una confianza, pues procederá a renovarlo. Con lo cual de alguna manera algo de estas noventas sí se podrán recuperar en el futuro cuando básicamente haya confianza y cuando haya también financiación para poder afrontar esa compra. Bueno, reivindicar es una palabra que quizás suene demasiado fuerte. Lo que sí yo creo que muchas veces ayuda al automóvil. El automóvil tiene un 50% más o menos del impuesto sobre hidrocarburos, que es una recaudación que se hace por el automóvil. Aparte de, comparando con cualquiera de las otras actividades industriales o comerciales, hay un impuesto de matriculación. Hay un IVA, que es exactamente igual que los demás, y aparte hay un impuesto de matriculación. Con lo cual lo único que se pide muchas veces es, déjame contribuir un poco menos de lo que ya estoy haciendo sobre otras industrias. Pero yo creo que aquí hay un factor importante, y es que las fábricas y los fabricantes y los concesionarios, pero sobre todo las fábricas, han hecho un esfuerzo enorme en mejorar las emisiones de los vehículos. Ha habido unas normas que siguen habiendo para reducir los consumos, y se ha hecho una inversión bárbara en que sean unos coches más eficientes, unos coches más seguros. Pues ahora corresponde a la administración ayudar a que se cambien. Si todo eso son coches que están en las campas, o que no se producen y no se venden, pues al final no conseguiremos que haya coches más eficientes. Entonces no es tanto ayudar a la industria, que también evidentemente, como vamos a conseguir que esos coches que son mejores, más eficientes, pues la gente los disfrute. No, bueno, es un problema, es lo que decía, o sea, la industria ha hecho sus deberes. La industria ha invertido un montón en diseñar, en construir unos coches mucho más eficientes. Que además tengamos en cuenta que esa inversión, mientras que a lo mejor Apple o los demás hacen una inversión que les diferencia de otros productos competitivos y le produce tener unos mejores márgenes, cuando tú haces algo como mejorar la eficiencia energética, no te está produciendo ventaja competitiva. Es decir, que no vas a vender más, ni vas a vender más caro o con mejores márgenes por hacerlo. Es un factor higiénico que lo haces porque crees que hay una responsabilidad social y porque además, de alguna manera, pues también te obligan. Entonces, ha hecho sus deberes, lo que decía. Ahora, para que esos coches se usen, alguien más tiene que apoyarlo. Tanto de una manera positiva, que es incentivar a los coches que se compran nuevos, como también de una manera negativa, que no siempre es políticamente correcto, que es los coches antiguos, contaminantes y consumidores, pues penalizarlos. No puede ser que pague lo mismo un coche de 10 años que emite y que gasta que un coche nuevo. En muchos casos, los famosos ecologistas 4x4, un 4x4 nuevo es muchísimo más eficiente y mucho menos contaminante que un... Un dos caballos. Un dos caballos, pero que un coche de hace 10 años. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. El tema es que las cosas, muchas veces nos discutimos en si está la botella medio llena o medio vacía y lo importante además es si se está llenando o se está vaciando. Y yo creo que se está llenando claramente en ese sentido. Aunque sigue muy arraigada la propiedad del coche. A la gente le gusta tener su coche y le gusta limpiar su coche. ¿Pero eso es sostenible? No, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no es sostenible. Yo creo que si la gente hiciera las cuentas muchas veces de la depreciación y de cuánto le cuesta al mes el tener un coche. Porque si nosotros un coche que hemos comprado a lo mejor en 20.000 euros y dentro de cuatro años ese coche vale 8.000, si dividimos esos 12.000 euros entre los meses transcurridos es una fortuna. Bueno, una fortuna, es bastante dinero. Entonces la gente no asimila esa depreciación del coche. No asimila la mayoría de los costes fijos que tiene un coche. ¿Cuánto me gasta? ¿Cuánto tienes el seguro por tenerlo parado? ¿Y cuánto te cuesta la depreciación por tenerlo parado? Y yo creo que la gente más joven pues cada vez tiene menos sensación de propiedad del coche y más sensación de movilidad y el futuro yo creo que va claramente por disponer de un coche cuando lo necesitas. Como está pasando en casi todas las cosas. Antes hablábamos de los soportes eran lo importante, un CD era lo importante, una foto en papel y cada vez está yendo más a qué es lo que haces con el soporte. Y con el coche pues puede pasar algo parecido.